Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y continuamos con nuestro paisaje básico en MyPaint. El último tutorial pues nada más le dimos color plano a los árboles y a los edificios. El día de hoy pues continuamos con los demás, con las demás capas que vamos a estar utilizando. Entiéndase pues, la capa de, permítanme, aquí, epa, acá. Digamos, cielo y nubes de una vez, tampoco vamos a, hay que optimizar recursos. Ah, frasecilla, frasecilla, de esas que da mi cólera. Lo siento, o sea, a usted le agrada la frase. Espero que no, espero que no. Eh, que hay que decir con respecto a este, a este video, pues, no mucho, vamos a seguir dando color, vamos a continuar, voy a utilizar de nuevo esta, esta, esta brocha. Vamos a continuar con la parte del coloreado. Y, pues, eso, voy a, también, llamar a mi monitor de teclado y ratón, solo por, por buena praxis. Y, empezamos acá. De momento, pues, no importa mucho si, si le caigo encima a las nubes, vamos a ir corrigiéndolo con, eh, conforme vayamos continuando, ¿no?, en el coloreado respectivo. Eh, hay que tener el, el cuidado respectivo, eso sí, de, eh, poner la capa en el lugar adecuado. ¿A qué me refiero? A que de repente yo podría, eh, bien tener esa capa de cielo y nubes por encima de la capa, por ejemplo, de mis árboles. Si usted se da cuenta, estoy, eh, pintando con todo el descuido del mundo por encima de mis árboles, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que, obviamente, la capa de cielo y nubes está debajo de la capa de los árboles. O del color de los árboles y, por supuesto, por debajo de la tinta. Lo que yo le decía a la vez anterior, recuerde, por favor, eh, la capa de tinta debería estar siempre, pues, encima de las demás capas. ¿Ya? Si es que, por supuesto, la intención es mantener la, la tinta. ¿Ya? Eh, un consejo sano, si usted está utilizando la misma brocha, entonces procure, eh, no caer encima de los edificios. Por una simple razón. Recuerde, eh, el color de los árboles es un color plano. 100% de opacidad. Por otro lado, el color de las nubes es, eh, parcialmente opaco. Así que, por favor, téngalo muy en cuenta para, para cuando, para cuando haga usted, pues, sus, sus proyectos. Voy a borrar, eh, lo que, lo que me he pasado acá. Para, para poder pintar luego, pues, sobre las muchachitas estas, sobre las nubes. Eh, posiblemente en final del tutorial yo me deshaga de, del área de tinta. ¿Verdad? Y por eso quizá no voy a pintar esta parte de acá. Aquí, prácticamente, la, la acabo de crear. De hecho, la acabo de, de borrar. Pero, es la creación de una nube. ¿Sí? Así que posiblemente, repito, me deshaga de, 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 de la tinta. Solamente por, por, por el placer de hacerlo. ¿Ya? Eh, estoy en la capa correcta. Sí, sí estoy en la capa correcta. A ver que yo tengo ese defecto, como ya se lo dije, eh, en un par de ocasiones. Ahora, voy a cambiar de brocha. Ahora, yo voy a venir a la, a las brochas de Ramón, eh, Ramón Miranda. A ver si usted todavía no, no lo sigue, pues, en Twitter o en lo que sea, eh, hágalo, hágalo, créanme. Usted va a aprender mucho. Eh, vamos a seleccionar un color grisito. Ups, y por supuesto, algo más, más pequeño. En realidad, podría prescindir de la brocha de Ramón, porque no estoy creando la totalidad de las nubes. La brocha de Ramón está pensada precisamente para crear, pues, la, la totalidad de las nubes. Y no es mi caso, es decir, ya, ya dibujé las nubes y ya tengo el contorno de las nubes. La brocha de Ramón es bastante aleatoria. Esa era la palabra que estaba buscando. Es bastante aleatoria en cuanto a, al posicionamiento, digamos, de las nubes. Y, precisamente, pues, por eso es que no, podría, como repito, prescindir de la gran ayuda que esto presta. Si usted no ha dibujado sus nubes, en caso de que esté haciendo un pesaje, pues, por supuesto. Entonces, si utilizarás, sáqueles el jugo, ¿sí? En serio, es, es una brocha muy, muy útil. Se lo digo yo que ya sí la he utilizado. Vamos ahora a esta capa que le vamos a poner. Tierra, y voy a ponerle montaña. Veamos, acepta las montañas y pasto. Solo por qué. Para, para no llenar de capas. Eso sí, les sabré decir, dependiendo del tipo de, de, de máquina que usted tenga, pues, le conviene, le conviene bastante, además, eh, ahorrar en capas, porque, de repente, las capas pueden causarle cierto, cierto congestionamiento en la memoria. Ok. Vamos a hacer esto mucho más pequeño, porque, pues, que esas montañas están lejos. Tal vez no tan pequeñas. Y vea cómo facilita la vida esta cuestión. Es, pero, impresionante. Eh, no me canso de decirlo. Ramón, infinitas gracias. Eh, por cierto, él es, eh, español. Así que, pues, si bien es cierto, tiene muchas entradas en su canal de YouTube. Por cierto, si usted no lo sigue, pues, también búsquelo en YouTube. Eh, sus, algunas de sus entradas, le decía, son en inglés. Hay otras tantas que son en español. También tiene un blog en el que publica también sus, sus, sus trabajos, como lo hago yo, eh, de forma diaria en Onircum. Él lo comparte en su blog, cuando, pues, tiene algo que, que, que compartir, ¿no? Ramón Miranda, se lo recuerdo. Y no, no me da comisión. Eh, para nada. Es simplemente un gran artista digital al que usted, pues, le recomendaría seguir. Bien. Eh, ¿qué más? Vamos a ver otra brocha. Hay dos tipos de, hay tres tipos, perdón, de pasto. Así que, vamos a utilizar el uno para el pasto cercano y el dos para las montañas, eh, allá, a lo lejos. Si se da cuenta, pues, son dos tipos diferentes de, de pasto. Pues, por supuesto, me voy a dejar a borrar esas, eh, brisnas de hierba, esas hojas de hierba, a lo whirlwind. Eh, que han quedado sobre los edificios. Porque, por supuesto, es algo que no debería de ser. Eh, ya salió la nueva versión de Blender, en caso, y, por cierto, la nueva versión de Krita, también, la 2.9, si no me equivoco. Corrígenme, por favor, si me equivoco. Ya salió, les decía, la, esas dos, esas dos aplicaciones maravillosas. Eh, aplicaciones para computadora, por supuesto, no para teléfono. Eh, esos dos programas, vaya, esos dos softwares maravillosos, eh, Blender y Krita. Eh, Blender va en su versión 2.74. Por ahí, no, por ahí no, seguro, 2.74. Eh, así que, pues, que si no lo ha bajado todavía, ¿qué está esperando? Utilícelo. Y lo mismo con Krita, otro, eh, software, por demás. Excelente para la, para el, la ilustración digital. Es, pero, tremendísimamente bueno. Uh, algo acá hizo ruido. Espero que no se me he echado a perder el sonido. Si es así, pues, las disculpas del caso. Vamos a empezar muy a lo lejos. Ay. Voy a procurar lo más posible no interferir con las bancas, pero, así como que posible al 100%, obviamente, pues, no lo es. Recuerde que estamos trabajando en una, en un paisaje en perspectiva, así que, pues, por supuesto, eh, las hojas del pasto, de la hierba, de la grama, como quiera que usted le llame, porque recibe diferentes nombres dependiendo del país en donde se encuentre, pues, obviamente, va a ir cambiando. Así que, eh, recuerde irle aumentando el tamaño a su, a su pasto, a su grama, a su hierba. Eh, sabe que, por ejemplo, a nosotros, en El Salvador, acá, eh, a la, a la, al, al pasto salvaje que crece en las montañas, en el campo, le decimos Acate. Que, como verá, eh, tenemos nombres distintos. No sé, no sé cómo le llamarán, eh, ahí donde usted vive. Así que, eh, le agradecería infinitamente que me contara. Yo soy bien curioso, no, no, no se lo niego. Aquí en mi país, a eso de ser curioso le dicen metido. Pero, pues, ¿qué le digo? El ser metido tiene sus ventajas. Por metido aprendí a usar Linux, por metido aprendí a... a utilizar Blender, por metido aprendí a usar GIMP, y etcétera, etcétera, etcétera. Así que... tiene sus ventajas. Eh... Mire si no, que yo hoy como. Gracias a ser metido. ¿Qué le parece? Fantástico, ¿eh? El que sea metido, por favor. Por favor, sea metido. Vamos a incrementar el tamaño del borrador. Y voy a seleccionar otra brocha para el borrador porque, obviamente, pues, necesito una brocha donde demonios se ha escondido esta brocha. Ya me preocupé. Ah, aquí está. Aquí está. Uh. Ah, claro que si lo utilizara como borrador. Sería, pero, fantástico. Eh... Como era darle color a la... a la hierba en general, a las montañas, ha sido, pues, pan comido. Con las brochas especializadas de MyPaint. ¿Tiene que pagar algo por ellas? No. Eh... No. Es maravilloso. Maravilloso. Bien. Me falta acá abajo. Voy a rellenar con este tamaño. Así que si usted se recuerda, yo lo comentaba para... extraer una brocha utilizada anteriormente en su tamaño y en su color y etcétera, tecla doble B. Entonces, ¿ve? Ahora puedo empezar a trabajar acá. Sin ningún problema. ¿Sí ven? Magnífico me parece. Una delicia. Ok. Ahí estamos. Eh... ¿Qué nos faltaría? Bueno, por supuesto, las banquitas. La vamos a pintar, tal vez, de... de... de gris. Digamos que son bancas de cemento. También es este gris, estaría bien. Eh... por supuesto que... de nuevo voy a utilizar esta brocha. No en borrador. Ya después, por supuesto, vamos a darle el respectivo... el respectivo weight. Ehm... ¿Qué? La dificultad... Las diferentes tonalidades. Pega la luz y toda la cosa. Antes que se me olvide. Veamos a la capa. Hombre, tengamos un poco de decencia. Trabajemos en capas distintas. Cierto que no hay que abusar, pero... no hay que abusar ni de un lado ni de otro. ¿Sí? Ni muy pocas, ni demasiadas. Ehm... A esto, ¿qué le ponemos? Banca y calle. ¿Sí? Y empezamos. Ahí. ¿Puedo salirme de los linderos? Sí, sí puedo. Por último. Si... mi capa, por ejemplo, superior, la que está encima de esta, ha quedado bien hecha, pues no va a haber ningún problema. Bien hecha, pues, eh... por decirlo, por llamarlo de alguna forma, en realidad, a lo que me refiero es si ha... tapado lo suficiente en la capa de abajo, ¿no? O, perdón, en la capa de arriba. Ahí estamos. Ehm... Grabamos esto, por supuesto. Y si el otro era paisaje... 2, este será paisaje 3. Y... la calle, por supuesto. ¿Qué estoy haciendo? Por Dios. No sé por qué lo gire. Ehm... Por... Sí sé por qué, en realidad. Eh... tuve la impresión de estar trabajando con... con Blender. Así que, eh... pues, lo giré sin querer. Shift y el teclado del... El botón, perdón, del bolígrafo electrónico de la tableta. Eso es lo que utilicé. Así que... Tontito de mí. Perdón. Perdón, perdón. Ok. Ahora sí, vamos a hacer esto en grande. Ups. Tampoco. No usemos. Hay que ser tonto, pero no hay que abusar. Yo de repente abuso. Procuro no hacerlo, pero... A veces la tentación es demasiado grande. Ahí no. Voy a hacer... ¿Sabes que de hecho tendría que alejarme para dejar esto al tamaño adecuado? Ahí. Mmm... Ahí. Para ver... Para ver... Para ver el... El paisaje, pues como debe ser. Voy a darle control Z, pero no. Esto es parte de la calle. Y de hecho, también voy a borrar esa... Esta división que está aquí. Que está a tinta. La voy a borrar. Porque no debería existir esta división. Ahí estamos. Voy a disminuir el tamaño de mi brocha porque voy a... A incurrir en terreno enemigo. No. A... Hacer estos... Pasajes que están acá. Y lo que le decía yo, vengo a... Mi capa de tinta. Me voy a borrador. Lo hago más grandecito. Y borro acá. Porque parecía que había una división cuando no debería haber existido. ¿Cierto? Okidoki. Ahora, W. Regreso, si se da cuenta. Banca y calle. Regreso a la capa respectiva y con el color respectivo. Es maravilloso. No se le olvide esos atajos. Son extremadamente útiles. En serio. Bien. Ya tenemos el color básico. Y por supuesto que tanto las nubes. Las nubes no sé. Ya veremos después. Pero por ejemplo, las montañas y el pasto definitivamente no lo vamos a tocar. Lo que sí voy a hacer es borrar este... rastro de tinta que tengo acá. Porque el horizonte pues que no debería de tener esa tinta. ¿Cierto? En realidad, al final, como les decía yo, también me voy a deshacer de la capa de tinta. Posiblemente. Pero precisamente por el... Posiblemente. Es que... Me quedo donde estoy. Vamos ahora a hacer algo... Tal vez no tan recomendable. Solo déjenme corregir el color de la... Ahí. Tal vez no tan recomendable. Pero lo vamos a hacer simplemente porque se puede. Y porque... Esto es un tutorial al final de cuentas. Vamos a ir color árboles. Vamos a trabajar primero con el color de los árboles y vamos a hacer una capa de luz y sombra. Repito. Esto no es lo más recomendable. Pero... Pero... Lo vamos a hacer solo como una muestra. ¿Ya? Solo porque se puede. Vamos a definir en estos momentos de dónde viene nuestra luz. ¿Sí? Digamos... Digamos que nuestra luz viene exactamente de este lado. ¿Sí? Del lado izquierdo hacia el lado derecho. Lo cual implica de que esta parte de acá debería tener más luz. ¿Correcto? Voy a mover temporalmente mi monitor del teclado y el ratón. Estoy trabajando la capa correcta. No. No estoy trabajando en la capa correcta. Solo permítanme decir yo. Ahí. Esto tendría que ser luz y sombra. Ahí. Ahí. Tonto elillo. ¿Te da cuenta por qué veo cada rato si estoy trabajando en la capa correcta? Porque soy un idiota. Entonces, pues, ya cuando uno se conoce y uno dice tontito, tontito, no estás bien. No estás bien. Y, pues, uno... ¿Sabe qué es lo bueno de aceptar de cuando uno es tontito? Ya está sabedor. Uno dice eh, eh, eh. Sos tonto. Regresa, regresa. Y corrige tu error. Tontolillo. Y, pues, nada. Error corregido. Me deshago. Ya ahora ya estoy seguro de que estoy trabajando en la capa correcta. Dios es del Olimpo. Qué tonto. Y... sobre el que asegurarse de estar trabajando, pues, en... Digamos que en la... De no salirse, vaya. Como nos decían, en el kinder no te salga de la línea. Y ya uno, después, ya de adulto, descubre que no hay nada más delicioso que salirse de la línea. En sentido literal y en sentido figurado. Y sobre todo en el sentido divertido. Así que... Pero bueno, que también hay ocasiones en las que no se puede. O en las que no se debe. Esta es una de ellas. Para que quede bien hecho, pues, digo. Ahí estamos. Ahora, vamos a esta parte de acá. Y digamos que es que empieza acá. Debemos tener bastante claro de la forma en la que la luz... Bastante no vamos. Tampoco es que sea de vida o muerte. Pero es muy importante. Eso sí. Tener claro de dónde o cómo se comporta la luz en las circunstancias en las que nosotros hagamos nuestras ilustraciones. Es muy, muy, muy importante. Así que, Consejo Sano, investigue. Investigue sobre el comportamiento de la luz para ilustraciones de calidad. Para que sus ilustraciones sean de mucha, mucha calidad. Ahora, como estamos en la misma capa, no me interesa irme a la capa de los árboles. Así que, solo voy a recoger el color de este. Voy a hacer R. Con eso, ya recogí el color. Y puedo venir a color. Y decirle que sea... Cambiar color. Ah, vea. Sabe que en las anteriores, en las versiones anteriores de MyPaint era... aquí está, aquí está, aquí está. Más claro. Iba yo, estaba a punto de decir que no existía aquí, pero, ah, es normal que me había dado cuenta y me he cometido esa burrada de decir lo que no debía. Tal vez, un poquito más claro. No, no es más, dejémoslo así. Déjenme ver luz y sombra, sí, estamos bien. Me pregunto por qué esto... Debe ser que trabajé anteriormente en una capa que no debía y por eso es que está... se traslapa el color oscuro. Ya lo voy a corregir. No creo usted que lo voy a dejar así. Uno es tonto, pero no es tonto. Si se da cuenta, ya hoy empezamos un poquitito, poquitito, poquitito con el trabajo un poco más fino. Perdón. Porque ya, ya es precisamente lo que nos ocupa. Empezamos con los detalles. Los detalles a medios, digo, en estos, en este tutorial, como se dará cuenta, pues solo vamos a poner luz. Solamente luz porque no creo que nos alcance el tiempo para poner las sombras en los árboles. Así que, pues nada. Solo vamos a poner la luz y por supuesto quiero tranquilizarlo en que el caso de que usted esté pensando ¿lo va a dejar así? No. No lo voy a dejar así. Por supuesto que no. hay que hacer, por supuesto, el difuminado de la luz hacia este color y luego hacia la sombra. Así que, no, no lo voy a dejar así. No crean usted, por favor. Está diciendo, este no sabe lo que está haciendo. Y no, pues que tampoco, no tanto, pero, pero un poquito así. Ok. Y vamos casi que terminando con este arbolito. Ahora vamos a este R para capturar el color. Ajustar color. Más claro. Vamos a darle dos veces clic a más claro. Y pues si se da cuenta la cosa cambia. Ahí. Ahí estamos. Ups. Le repito, es vital, 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 en serio, que usted aprenda más o menos el comportamiento de la luz en superficies, en distintas superficies. En superficies en general, digo, tampoco es que se vaya a leer usted una enciclopedia del comportamiento de la luz si no quiere. Pues, digo, si lo desea, bien, excelente, pero si no, o si no tiene el tiempo, de repente, pues entonces, tampoco, no se extrañen. De acuerdo. ¿Por qué? Porque es importantísimo a la hora de ser una ilustración de calidad. si usted de repente está pensando por alguna razón dedicarse a este oficio que es por demás maravilloso, aunque no es, al menos en mi país, al menos en mi país, no es precisamente el oficio mejor pagado del mundo. somos un país somos un país de tercer mundo, vamos, no, 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 iba yo a coloreárselo de una forma distinta, pero, pero, ¿para qué? ¿para qué? Es la verdad, entonces, hay un montón de cositas que todavía nos hacen falta por tener, por definir, no hay tanta, tanto auge, por ejemplo, de ilustradores, porque mayormente pues lo que se requiere son otro tipo de profesionales, y nada más. pero, pues que tengo esperanzas de que algún día sea, sea un oficio, sea una profesión no bien pagada, eso es, de repente, un tanto secundario, lo digo muy en serio, pero por lo menos una profesión pues que se tenga muy en cuenta, se va viendo como efecto acá, ahí está, y ahora vamos a la respectiva capa luz y sombra, porque hay que seguir si se da cuenta, solo quiero ver, ah, ahí está, en tinta si se da cuenta es que está, la voy a seleccionar, vea usted esta parte de acá, tinta, aquí están estas partes que me están jugando una muy mala pasada, y que no se los pienso permitir, ahí está, ahora sí, vamos de nuevo luz y sombra, ahora vamos a seleccionar este color, vamos a seleccionar por supuesto la brocha respectiva, porque me interesa hacerlo, con la brocha que estaba utilizando, que era, epa, esta, esta, y vamos a seleccionar color, y un poco más claro, ajustar color más claro uno, y más claro dos, siempre, por favor, ten en cuenta cuáles son los, cuántos pasos ha dado usted para llegar al color que quiere, posiblemente en los edificios va a ser un poco más difícil de distinguir por el tipo de brocha que he utilizado, pero, pues vale, vamos a seleccionar este, color, ajustar color más claro uno, ajustar color más claro dos, solo va a ser la orilla porque si se pone a pensar, pues, diciendo que los edificios tienen prácticamente el 100% de opacidad, esta parte de acá no recibe luz más que la que rebota de los demás objetos que la están reflejando, ¿sí? Como le digo, hay que tener esto muy en cuenta a la hora de llevar a cabo nuestras ilustraciones, por favor, por favor, por favor, hágalo, ¿sabe que estoy viendo que este edificio me ha quedado un poco, un poco mal hecho, ¿no? Un poco no, bastante mal hecho, déjenme corregir este problema feucho de acá, que no me gusta como se ve, hombre, en serio, no me gusta para nada, ahora voy a seleccionar la brocha y con la tecla shift, pues, trazo una línea que se mire recta, por Dios, por favor, mucho mejor, ¿no le parece? No es que esté perfecta, pero estaba bastante mejor que la anterior, y vamos a, ¿qué pasó? ¿por qué no estás borrando? ¿qué pasó? ¿qué pasó? vamos a hacer un poquito más grande, ah, está muy pequeño, está muy pequeño, por eso no estaba borrando, okidoki, ahora quitamos el borrador y trazamos hacia allá, mucho mejor, ahí están nuestros edificios así de sencillos, sabe que este quizá le voy a dar todavía, todavía, vamos a luz y sombra, solo déjenme de la broca, sí, ya están, ah, me falta este también, me falta este también, así que vamos a seleccionar acá, color, ajustar color, epa, y sí, el color, más claro, más claro, y nos dedicamos a, por supuesto que con la brocha adecuada, animal, esta, ahí, nos dedico, pero no en borrador, por Dios, por Dios, mis más sinceras disculpas, eh, al parecer, mi cerebro está en toda la disposición de hacerme quedar en ridículo el día de hoy, ahí, hacemos esto más grande, porque pues, si lo bajamos más espacio, que no pareciese que esté más claro, así que, porque caray, también lo seleccionamos de acá, vamos a ir casi a blanco, ah, ahora baila mi hija con un señor, son dichos de mi abuelita, todavía está viva, y mucho más lúcida que yo, muy bien, nos quedamos el día de hoy, en esto, porque, que es lo más sano, wait, vamos a hacer algo más, con, vamos a ir, vamos a seleccionar este color, y vamos a seleccionar la brocha esta, de momento, posiblemente, lo vaya a ver usted bastante mal, pero créanme, no va a ser así, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, ¿por qué no estás pintando?, me pregunto, ah, porque es el mismo color, idiota, ok, vamos a ir más claro, más claro, y vamos a, entrar por aquí, y vamos a, solo un poco, hasta acá, vamos a hacer acá, más o menos hasta acá, y aquí, demasiado, más o menos, por acá, y aquí, voy a hacer la brocha más, grande, solo para abarcar más espacio, claro, y, en el siguiente, vamos a empezar, bueno, vamos a hacer las, las, las sombras, por supuesto, pero, si nos queda tiempo, lo dudo, pero si nos, llega a ser el tiempo, también vamos a difuminar este, para que no se vea tan feo, no creo hasta que lo voy a dejar así, ah, eso está apuntito, soy tonto, pero no tanto, nos quedamos aquí, muchísimas gracias, solo, hombre, acabo de darme cuenta de algo, que es más o menos, ahí donde lo voy a dejar, al cielo, y, pues que esta parte, no está bien coloreada, y qué vergüenza, así que, no, no pasemos esas penas, por favor, yo soy Alberto Chávez, muchísimas, muchísimas gracias, por el seguimiento, respectivo, a, estos tutoriales, a, pues todo lo que publico, de repente, en la red, eh, soy el, que maneja, el que ha creado, y el que mantiene, tres blogs distintos, eh, todos con el mismo nombre, soy originalísimo en eso, eh, todos son aguatemala, es aguatemala.blogspot.com, que es una cuestión muy personal, aguatemala2.blogspot.com, el 2 es en números, para, eh, donde cuelgo estos tutoriales, aguatemala3, bueno, aguatemala2, es diseño libre, y aguatemala3.blogspot.com, que, cuyo nombre real es, uniricum, eh, en donde, pues, voy colgando todo lo que voy haciendo a diario, o de repente, si me ocurre algún proyecto, o me han pedido un proyecto, y si me dan la autorización de compartirlo, eh, pues, yo lo voy, lo voy posteando. Así que, gracias, muchas, muchas gracias, por dar seguimiento, a cualquiera de los tres blogs, o a los tres blogs, eh, gracias por suscribirse, a los blogs, y, al canal de YouTube, a Guatemala Chávez, también, por seguirnos a través, de la cuenta de Twitter, arroba a Guatemala, y en general, pues, donde me he encontrado, si me encuentro en cualquier otra red social, pues, gracias por seguirme. Nos vemos, espero yo, la próxima semana, siempre con la continuación, de este, de esta serie, de una introducción, a MyPaint. Hasta entonces, y como siempre, larga vida, al software libre. ¡Gracias!